¿Cómo podría? Bastardo. Roem estaba pensando en la cabeza de Inga. La muchacha estaba parada en el restaurante, secándose los pies de manera desigual. Ardía de impaciencia por mirar a los ojos a este traidor y sinvergüenza. Tuvieron una pelea con Sergei hace un mes en una especie de desierto. Ya no podía recordar la causa de la pelea, pero pensó que ir con el culpable estaba por debajo de su propio mérito. Por lo tanto, esperó pacientemente. ¿Cuándo se dio se recuperará el sentido y tendrá que suavizar el vino? Ella sabía que él volvería. Esta no fue la primera vez. La reconciliación fue cada vez muy repentina, llena de amor, pasión y ternura. Después de una larga separación, los sentimientos de amor sólo se intensificaron. Cualquier deseo de una niña, grande o pequeña, lo adivinó y trató de hacer realidad. Y a ella realmente le gustó. Inga estaba segura de que fueron creados el uno para el otro. Pero pasó el tiempo y Sergei no vino. Y hace apenas unos días la llamó su mejor amiga Natasa. Y bueno, no te preocupes, pero me acabo de enterar. Ni siquiera sé cómo decírtelo. Era obvio que la persona al final del cable claramente estaba captando las palabras, sin saber cómo transmitir la noticia de manera más correcta. Natasa, no seas tímida, ¿qué pasó? Bueno, en resumen. Tu seriosa se va a casar. Y añadió un poco de silencio. La próxima semana. Inosa, ¿me oyes? ¿Estás bien? ¿Cómo lo sabes? Solo entonces Inga pudo decir algunas palabras después de un largo silencio. No importa. A través de conocidos. La ciudad es pequeña y no hay mucho que ocultar. Iná se va a casar. Inga sintió que con cada palabra, cada vez le resultaba más difícil hablar con claridad. El nudo le subió hasta la garganta y las lágrimas cubrieron sus ojos. No lo sé, respondió Natasa. Bueno, en realidad sé que su nombre es Kira, pero personalmente no la conozco. Dicen que es inteligente, hermosa y rica. Es difícil imaginar tantos méritos en una sola mujer, pero es así. Luego de despedirse de su amiga, Inga le dio ganas de sentir. Lloró toda la noche y, a la mañana siguiente, decidió firmemente que estaría en esta boda. ¿Pero cuánto le costaría? Después de comprar un enorme ramo de rosas blancas el día de la boda, Inga fue al restaurante más lujoso de su ciudad. Aquí es donde se suponía que tendría lugar la celebración. La niña quería felicitar personalmente a Cerga y mirarlo a los ojos desvergonzados. Pero, para su gran pesar, el restaurante sólo podía ser atendido por los invitados, a quienes Inga no habría podido recibir. Pero ella no se desesperó. Las jóvenes tenían que llegar minuto a minuto y ella decidió esperar a los recién casados en la entrada. No pasó mucho tiempo esperando. Después de ocho minutos, tres coches de lujo llegaron al restaurante, y uno de ellos era Sergey con un lujoso traje de color lechoso y ayudó a su novia a salir. Le cerró el paso, pronunció un discurso que había preparado y ensayado cuidadosamente toda la mañana. Se quitó la fisonomía de su prometido y, con sus ojos enojados, se alejó de la ciudad con la cabeza en alto. No le importaba lo que la gente pensara de ella. Inge pensó que su vida había terminado. ¿Por qué vivir sin un ser querido? Ella no era una niña estúpida y comprendió que miles de mujeres caen en una situación similar. Ella no es la primera. Pero todos experimentan la traición de una manera diferente. Alguien se olvida fácilmente y al día siguiente busca un sustituto para las viejas relaciones. Y alguien, durante mucho tiempo y durante mucho tiempo, se frota el pasado en el alma y no puede calmarse. Inga recordó las palabras de su madre. Nunca reprimas todo el sufrimiento. Es necesario liberar las emociones. Y luego todo será más fácil de inmediato. Durante un par de días lloró y bebió. Luego bebió y volvió a llorar. Luego llamó a Natasha y le pidió que viniera. Habiendo visto a Inga, Natalia no creyó lo que veía. Natalia. Tenía la cara hinchada, los ojos rojos como los de un vampiro, el pelo enredado y la nariz hinchada. Dios mío, qué mujer. Dijo Natalia, tapándose la boca con la mano. ¿Estás loco o qué estás haciendo contigo mismo? Vamos, vístete, vamos a tomar un respiro de aire fresco y hablar al mismo tiempo. Inga se vistió obedientemente y salieron a caminar. Les contó a sus amigos todo lo que pasó entre ella y Serga y sintió que todo se volvió más fácil para ella. Después de que Inga terminó su historia, las niñas se sentaron en el banco en silencio y todos pensaron por sí mismos. Y de repente Natasa preguntó, bueno, ¿por qué sufres? ¿Qué quieres decir? No entendí la pregunta de Inga. Tienes que aprender a vivir sin él. Y ahora comienza una nueva historia, una nueva vida, una nueva etapa. Trátalo como quieras. Inga miró atentamente a su amiga y sonrió, sonriendo con su nariz como si fuera una niña. ¿Quizás helado? Ella preguntó en voz baja. Serga tampoco encontró un lugar para sí mismo, especialmente después de la escena del restaurante. Luego el ambiente se arruinó, pero hizo todo lo posible para no mostrárselo a los invitados, y especialmente a su esposa. En sus ojos, vio que entendía quién era Inga. Pero ella no se rindió y Serga se lo agradeció. Kira no tenía la culpa de nada. Serga se casó con ella en el acto. Y como toda mujer sabe con quién perdió la cabeza y se olvidó de las precauciones, Kira estaba segura de que era Serga. Pero él no fue tan categórico. Sólo estuvieron cerca una vez y de alguna manera todo salió mal. Siempre le pareció que era imposible tener ese sexo. Pero como muestra la vida, hay excepciones y ahora él es marido. Y pronto se convertirá en padre. Por su parte, el joven decidió que después del nacimiento del niño definitivamente se haría una prueba de ADN para estar 100% seguro de su paternidad. Serga sintió que Kira lo amaba y tenía muchas ganas de casarse con él. Era un hombre de buena presencia, alto, con buena figura deportiva, cabello negro ondulado y siempre pulcramente acostado. Y estos agujeros en las mejillas eran los que volvían loca a la mujer. Cuando sonreía con su sonrisa de dientes blancos, simplemente se desarmaba y sin eso, era débil. Lo sabía perfectamente y sin ningún pudor lo utilizó. Pasaron varios meses desde el día de la boda. Serga estaba trabajando, Kira estaba en casa. Estaba muy enferma y tenía un embarazo. Pero a pesar de esto, el término dio a luz a una hermosa carapuza, hermosa y, lo más importante, tan esperada. Toda su familia fue sacada de la casa de maternidad. Su marido, madre, padre y hermano. Había muchos bailes y flores. Tuvimos una verdadera celebración, donde estaban todos los familiares y el personal médico que miraban por las ventanas de la casa de maternidad. Inga velaba por la vida de Sergei y sabía que tenía un hijo. Ella no lo olvidó ni por un minuto. No importa cuánto pasó las páginas de su vida siguiendo el consejo de Natasha, Sergei siempre estuvo presente en sus pensamientos. Todo este tiempo ella dormía, trabajaba, comía, pero todo lo hacía mecánicamente. No podía conciliar el sueño hasta que los recordaba detalladamente por la noche. Como Serga, que se sentía atraído por Inga. Acostado en la cama con su esposa, no pudo cumplir con el deber de su esposa hasta que recordó a Inga. Pero también entendió que había una gran brecha entre ellos y a eso se le llamaba familia. Kira no era tan temperamental y dispuesta como quien le regaló un ramo de fisonomía. Pero hizo lo que hizo. En la familia de Sergei y Kira todo estaba tranquilo y en calma, pero nada más. Había pasado medio año desde que nació Antosca y el hombre aún decidió pasar la prueba de paternidad. Tomó el material de su hijo y lo llevó al laboratorio. El resultado llegó un mes después. Como era de esperar, fue negativo. Las sospechas de Sergei se confirmaron. A pesar de que esperaba tal resultado, el hombre se sorprendió al leer el documento. Al fin y el cabo, una cosa es sospechar y otra recibir la confirmación. Y a partir de ese momento se vio arrastrado a una relación familiar que había vivido de la nada, sin haber tenido tiempo de empezar. No sabía cómo hacer lo correcto, pero tenía muchas ganas de volver con Inga. Después de todo, él todavía no sabía que se habían planeado cambios en su vida personal. El día del nacimiento de Natasa, conoció a un joven. Su nombre era Taras. Inmediatamente se agradaron y esa misma noche él la llamó para despedirla. Y ya cerca de la casa, empezó a pedir una taza de té. Inga no estaba preparada para tal avalancha de acontecimientos y decidió que era demasiado pronto para acercarse. Se quitó al joven y le dijo, Buenas noches. Esto fue muy decepcionante para el joven, quien no estaba acostumbrado a ser rechazado por algo. Los constantes pensamientos sobre Inga empujaron a Sergei a hablar con su esposa. Pero ella siempre evitó el hecho de que podría perder leche debido a las preocupaciones. Y sabía con certeza que ella estaría preocupada por su separación. Sergei esperó el momento oportuno, acostumbrándose poco a poco al niño, que cada día se volvía más y más diferente a él. Esto irritó terriblemente al hombre. Especialmente cuando sus padres se acercaron a su esposa y se burlaron, diciendo que Antosca era una coquia de Sergei. Todo se resolvió solo. Kira ayudó, como siempre, a su majestad, por casualidad. Kira, desde el momento del nacimiento de su hijo, no permitió que nadie viniera a visitarlo y mirara al niño para evitar la mirada. Sergei no entendió a aquellos, como él los llamaba, astillas, pero tampoco convenció a su esposa. Pero de repente finalmente decidió invitar a todos sus amigos, decidiendo que había esperado suficiente tiempo y el peligro había pasado. Los amigos de Kira trajeron muchos regalos, pasteles y, sentados frente a una taza de té, uno de ellos, aparentemente, decidió complacer al joven padre y dijo, «Hijo, Kira será tan guapa como tú, serios, porque te pareces mucho. A él. No podemos ser como él». Sergei refunfuñó enojado. «No soy el padre de este niño». En la habitación reinaba un silencio absoluto. Esta frase, por supuesto, vino del lenguaje del hombre, porque lo atormentaba y no le daba paz por mucho tiempo. Los amigos miraron y Kira estaba en celo y les pidió a todos que se fueran. Cuando los cónyuges se quedaron solos, comenzaron las histerias, las llamadas de papá y mamá, sus visitas y aclaraciones de relaciones. Sergei ya entendió que no era necesario sacar las peleas de la casa. Pero sucedió por accidente. Él no quería. Pero, como dice el refrán, la palabra no es un cuervo. La suegra estaba calmando a su hija y el suegro se acercó a Sergei y se sentó junto al sofá. «Por supuesto, es difícil evaluar tus acciones». Suspiró profundamente. «Tus conjeturas, por supuesto, son asunto tuyo, pero ¿por qué avergonzarías a Kira delante de todos?» «Es grosero. Los hombres no hacen eso». «¿Vendrías a mí?» Le habría avisado antes de gritarle a todo el distrito de que no estaba seguro. «Estoy seguro», dijo Sergei y trajo la prueba de ADN. «¿Y qué?» El padre de Kira se sorprendió. «¿Tengo que creer en algún tipo de documento?» «Esto no es una especie de documento, sino un documento de laboratorio que confirma que el padre de este niño no soy yo». OMS. «Sólo ella sabe este hecho». Ambos miraron a Kira, pero inmediatamente se dieron cuenta de que pronto escucharían la verdad. La joven estaba histérica y era mejor no tocarla ahora, especialmente con semejante pregunta. Por eso, se decidió dejarla en paz para que recobrara al menos un poco el sentido. Después de un tiempo, Kira les pidió a sus padres que se fueran para hablar a solas con su marido. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, ella dijo, «¿Por qué? ¿Por qué hiciste esta prueba? ¿Estás enfermo conmigo? ¿No te gusto en absoluto?» Ella volvió a suspirar. «Escucha, Kira, hice la prueba no porque no me agradaras, sino porque no estaba seguro de que pudieras volar de inmediato. Tuve dudas sobre esto desde el principio. Simplemente no sabía cómo decírtelo. Entonces vi que el hijo no se parecía a mí. Volví a mirar las fotos de mi infancia. Y me aseguré de que mis dudas no fueran infundadas. Pero al final tengo derecho a saber la verdad. ¿Sabe siquiera quién es el padre del niño?» Kira miró a su marido con lágrimas en los ojos. «Lo sé». Ella sintió. Ella asomó los labios y de inmediato añadió, «Pero nunca lo amé, me enamoré de ti tan pronto como lo vi». No quería engañarte, realmente creía que tú eras el padre. Más bien, quería creerlo. «Pero no nos dejarás». Agarró la mano de Sergé y lo presionó contra el lagrimal húmedo. «Te amo mucho». «Te lo ruego, no nos dejes». Sergé le soltó la mano y, levantándose, susurró, «No te prometo nada». Ya estaba libre, estaba al lado de Inga. La extrañaba tanto que se sentía traído hacia ella como un imán. Taras la cuidó y creía sinceramente que la atención se retrasaría. Pero la niña no le permitió acercarse a ella, encontrando cada vez nuevas y nuevas razones. Si le preguntaran si le gustaba Taras, sin duda respondería que sí. Pero si empezaba a comparar al cuidador con Serga, entonces Taras estaba perdiendo significativamente. Inga extrañaba a Serga, se lo recordaba constantemente. Dijo que si Taras pudiera soportar un mes de cuidados, aceptaría estar cerca de él. Y recientemente, la misma Natasa le contó una noticia impactante. Serga, el padre del feto. «Esta es una oportunidad». La chica inmediatamente pensó en ello. «Después de todo, ahora todo puede ser diferente y seriosa. Puede volver con ella». Inga inmediatamente decidió llamarlo. «Hola cariño». Dijo al teléfono, poniendo toda la ternura en entonación, y escuchó una voz feliz al otro extremo del cable. «Hola cariño, me alegra mucho escuchar tu llamada». «Me alegro mucho de escuchar tu voz». «Te extraño». «Vamos, no me he olvidado la dirección». «Siempre estoy esperándote». Y ahora, una hora después, está en su puerta. El corazón late tan rápido en mi pecho como si quisiera estallar. Los ojos de Inga brillan por las lágrimas. Finalmente, él está frente a ella. El hombre que tanto deseaba ver. Quiere colgarse de su cuello y no soltarlo nunca. Con este momento, la vida ha jugado con nuevos colores. Todo ha cambiado. El sol empezó a brillar más y la hierba mucho más verde que antes. Serga prometió divorciarse lo antes posible y regresar con Inga. Muchas veces no venía a dormir. Kira lloró por las noches, pero no pudo cambiar nada. Un día, al regresar a casa por la mañana, Sergéi se detuvo en la panadería. «¿Dónde has estado, pequeña?» Preguntó él. «Hombre en tono disgustado». «No soy tu subordinado», respondió Sergéi en tono firme. «Y no te voy a informar. Si quiero contarte dónde estuve, se lo diré sólo a mi esposa». «¿Y tú, cariño?» Sergéi se volvió hacia Nora. A los treinta años, finalmente aprendería a decidir sola los asuntos familiares y a no llamar a mamá y papá. «No te atrevas a criar a mi hija». El padre suspiró. «A diferencia de ti, ella se queda en casa, se sienta con su hijo y, en general, con su esposa, cómo buscarlos. Era necesario criarlos antes», dijo el padre Serga. Para dejar más claro sus conexiones sexuales, se dio la vuelta y salió. «Seriosa». «Seriosenka». «Permanecer», escuchó la voz suplicante de su esposa, pero su corazón ya temblaba por su voz y sus lágrimas eternas. Caminaba hacia Inga, hacia quien era su luz en este oscuro reino de lágrimas, reproches y mentiras. Mientras conducía, su teléfono se rompía debido a las llamadas de su esposa. Pero el hombre no quería escuchar cómo ella lo amaba y no podía vivir sin él. Se apresuró a regresar a su amada y nueva vida con ella. «¿Pero dónde diablos está?» Inga estaba enojada. Esperó a Sergéi toda la noche, se negó a ver a Taras y luego le dio dolor de cabeza. «Eso es todo, eso es suficiente para mí. Lo echaré mañana». Pero Sergéi no vino mañana, no pasado mañana. Él no vino en absoluto. Inga decidió elegir esposa e hijo. «Bueno, maldito seas». Se dijo de nuevo que nunca más se negaría a ver a Taras. Y como el mes que lo estaba viviendo llegaba a su fin, Inga decidió invitar al joven a cenar para que desayunáramos juntos. Al despertarse por la mañana en los brazos de Taras, pensativamente encontró una excusa para sí misma. «Es culpa tuya, Sergéi Senka, él no es peor que tú y tú vives de tu kira y crías a otro hijo». Dicho todo esto, como en sus pensamientos, se calmó y volvió a quedarse dormida. En el abrazo de un nuevo amante. Al día siguiente, después del escándalo, llamaron a Kiri desde el hospital de la ciudad y le informaron que Sergéi Kuzmín había sufrido un accidente en el hospital. Dejó al niño con sus padres y corrió al hospital de su marido. Después de buscar un médico, preguntó con voz temblorosa, «Doctor, ¿cómo está? ¿Está todo bien con él?» «El estado es grave», respondió el médico. «¿Está su marido en coma? Hay un hematoma enorme en la cabeza y necesitamos su aprobación para la operación para estirparlo. Y además, la ansiedad provoca la pierna. Quedó atrapado por la puerta durante el accidente. Si la terapia no ayuda, lamentablemente tendremos que amputarlo. Lo siento mucho». El médico intentó encontrar las palabras adecuadas para calmar a la mujer, viendo el horror y el pánico en sus ojos. «Entiendo que el hombre es joven y tiene toda la vida por delante, así que intentaremos hacer todo lo posible para salvar la pierna». La amputación es la medida definitiva, pero hay que estar preparado para cualquier cosa. Kira dio permiso para la cirugía, puso a Serga en una sala separada y comenzó a cuidar a su marido día y noche. La operación de estirpación del hematoma salió bien, pero hubo que esperar a que pasara el tiempo de la crisis. En el rostro de Serga no había lugar para vivir. Estaba todo roto, la nariz rota, el labio inferior cortado. Los vasos estaban muy apretados y los dedos de las piernas empezaron a ennegrecerse. Comenzó la gangrena y la prueba de los vasos mostró que la pierna debía ser amputada hasta la rodilla. Los buques trabajaron más alto. Nuevamente se necesitaba el permiso de Kira. «La mujer no sabía qué hacer. Es más importante para usted el marido o su pierna». Preguntó el médico estrictamente. «Por supuesto, el marido». Kira suspiró. «Por eso aquí te cuento como un médico con una enorme experiencia no podrá salvarle la pierna. Mira sus dedos negros. Estos son tejidos muertos. Y si lo hacemos, perderás a tu marido». El médico miró atentamente a la mujer y le estiró la mano. Ella firmó un acuerdo de amputación con mano temblorosa y él fue llevado a operación de emergencia al poco tiempo. Tres horas después lo trajeron de regreso sin una pierna. Kira estaba histérica. No podía calmarse y pensó que era culpa suya. La mujer no sabía qué decirle a Serga cuando éste recupera el sentido y descubre la ausencia de una pierna. Si te comportas así, me veré obligado a sacarte del hospital. Tu marido necesita apoyo, no tu histeria. ¿Qué tipo de humedad has creado aquí? Un mes después, Serga salió del coma. Después de enterarse de que le amputaron la pierna hasta la rodilla, comenzó a aplastar todo lo que había a su alrededor y que sólo podía alcanzar. Las enfermeras corrieron hacia el ruido y le inyectaron el sedante. El hombre se quedó dormido. Esto continuó varias veces hasta que el médico vino a la sala para tranquilizar al paciente. Serga Borisovich, usted no es la única persona. ¿Qué tiene este problema? Sí, la ausencia de piernas no es fácil, te entiendo. Pero este no es el final de la vida. Hay gente que les amputan ambas piernas. Y no hasta la rodilla, sino mucho más arriba. Y mira a esta gente. ¿Perderán peso? ¿Acabarán con sus vidas? No. Se adaptan a las nuevas realidades y siguen viviendo. Hacen deporte, crían niños. La vida no termina ahí. Y en su caso, sólo la rodilla no tiene fin. Ahora estas prótesis no hacen ninguna diferencia con respecto a una pierna real. El siglo XXI está en el patio. Sé un hombre y no te rasques. Debes ser un ejemplo para tu hijo. Después de esta conversación, Serga no comió nada durante tres días, no habló con nadie, simplemente se quedó allí con los ojos cerrados y pensó en la situación. Al cuarto día volvió el médico. Serga Borisovich, si no luchas por tu vida, la perderás. ¿Quieres eso? Cuando una persona no tiene ganas de vivir, todas sus fuerzas desaparecen, su cuerpo deja de funcionar, resiste y la persona muere. Este es tu objetivo. Sergué ya sintió. Y, abriendo los ojos, miró atentamente al médico. Todo está bien, doctor. No quiero vivir. No quiero ser una carga para nadie. No quiero estar en una situación difícil con mi esposa y sentarme sobre su cuello y el resto de mi vida. Deja que esta vida termine ahora. Todo está bien. Hemos llegado a una conclusión, doctor. Todos tus pensamientos son absolutamente correctos, excepto el último. Si no quiere convertirse en una carga, solo necesita volver a trabajar. ¿Cuál es la tragedia? ¿Qué te impide hacer esto? Tan pronto como la prótesis esté lista, Sergei Borisovich, te convertirás en una persona de pleno derecho y no serás una carga para nadie. Deja de sentir pena por ti mismo. Estás dando a luz a un segundo hijo. Lo principal es no darse por vencido. Salió el médico y Sergei pensó en ello. Según este hombre de túnica blanca, había algo de verdad. Inga se enteró de la tragedia con Sergei solo después de regresar de un viaje. Y ella estuvo de acuerdo. El primer día recibió una llamada de Natasa y le contó todo detalladamente. ¿Por qué no me lo dijiste antes? dijo Inga. No quería arruinar mi estado de ánimo durante las vacaciones, dijo su amiga. De todos modos no habrías regresado antes. Natasa dijo algo razonable e Inga no discutió. No se le permitió entrar a la sala a la persona que amaba, pero logró llegar hasta el médico. Y le pidió que no ocultara nada y le contara todo sobre la salud de Sergei. El médico al principio se negó, pero Inga lloró tanto que el hombre cedió. Cuando descubrió que Sergei ya no tenía piernas, la niña se sorprendió. ¿Qué? ¿Cómo es que no tiene piernas? ¿De nada? ¿Está ahora discapacitado? Inga no podía imaginar la belleza de Sergei con una sola pierna. Pero trató de recomponerse, le dio las gracias al médico y salió del consultorio. En el camino, Sotoba la agarró y llamó a Natasa. ¿Te imaginas, amigo mío, que a seriosa le hayan cortado la pierna? Sí, ahora está lisiado. Y lo siento por él. Continuó escuchando al interlocutor. ¿Pero sabes lo que pensé? Gracias a Dios no cosí a taras. Déjame tener un marido rico y sano. Bueno, Sergei, tiene esposa. Deja que ella se encargue de él. Hizo su elección. Y tengo que prepararme para la boda. Por cierto, ¿no olvidaste que en dos horas tenemos que estar en el salón de bodas? Bien, entonces nos encontraremos allí. La boda tuvo lugar en tres semanas. Todo era caro y rico. Inmediatamente después de la ceremonia, los jóvenes volaron a Chipre para un viaje de bodas. Y en el camino, Inga se mudó al apartamento de su marido y decidió ceder el suyo. Sergei poco a poco recobró el sentido. Los padres de Kera lo visitaban con frecuencia, lo apoyaban lo mejor que podían y le prometían ayudar con la compra de una prótesis. La cantidad no era pequeña, pero este problema se resolvió con bastante facilidad. Se encontró al culpable del accidente. La investigación estaba en marcha. Sergei dio un testimonio respaldado por grabaciones de la cámara de vigilancia. Resultó que esa noche el culpable del accidente estaba borracho. De alguna manera la puerta de la habitación se abrió y un hombre entró. Sergei y Kira lo reconocieron. Fue el mismo hombre que golpeó a Sergei. Silenciosamente acercó la silla a la cama, se sentó y miró al paciente con atención. —¿Cómo estás? —sólo preguntó el invitado inesperado. —Bien. Sólo pude responder sobre el irritado Sergei. —Yo, esto. —¿Qué pasa? —Por cierto, mi nombre es Andiuka. —Seamos amigos. —Bueno, estoy dispuesto a pagar todo lo que digas. Simplemente no me escribas. Lo compensaré todo. —¿Tratamiento en Alemania y prótesis? —Selga no se confundió. —No hay problema, tengo dinero. Andrei sonrió. Y la verdad es que el hombre corrió con absolutamente todos los gastos. La prótesis la encargaron los mejores. Aunque la cantidad. Era impresionante, Andrei pagó todo hasta el último centavo sin hacer más preguntas. Y creía que sería muy fácil deshacerse de él. Sergei regresó de Alemania con una prótesis. Y efectivamente, era cómodo y ligero. Y el hombre no se consideraba discapacitado. El médico tenía toda la razón. La vida apenas comienza. El ambiente era excelente y en una semana Sergei pudo ir a trabajar. Tenía muchas ganas de llamar a Inga y compartir su alegría con ella. Después de todo, su lugar favorito definitivamente no está lejos de sus preocupaciones. Es bueno que ella no lo haya visto en un estado tan terrible y no sepa nada. Sergei marcó el número y escuchó durante mucho tiempo hasta que, de repente, algo hizo clic al final del cable y escuchó la voz de un hombre. —Hola. Sergei estaba confundido y no sabía cómo reaccionar ante él. Miró la pantalla del teléfono y se aseguró de que el número estuviera marcado correctamente. —Hola. Repitieron por teléfono. —¿Quién es? —¿Vaminga? —Sí. Solo entonces pudo hablar. —Yo soy su marido. Ella está ocupada ahora, vuelve a llamar más tarde. Y las tripas cortas se rompieron en el teléfono. —¿Qué marido? —¿Inga se casó? —Sergei no encontró un lugar para sí mismo. Nada se trababa en el trabajo, los pensamientos estaban dispersos y no podía concentrarse. Entonces decidió regresar a casa. También en casa todo estaba tenso. Esposa no amada, un hijo extraño. Salió al balcón y fumó un cigarrillo tras otro, pensando en la vida. Pensó que, sin importar cómo terminara su vida, no sufriría este desafortunado accidente. Después de todo, era ella, como pensaba Sergei. Rompió toda su vida. —Tengo que irme, se dijo Sergei. —No puedes seguir así. Volveré a mi apartamento. De todos modos, no es vida. Por la mañana, antes de ir a trabajar, le contó Akira su decisión de querer vivir por separado en su apartamento. Para que ella no se preocupara. Necesita ordenar sus pensamientos y luego ellos decidirán cómo seguir adelante. Solo recuerda que te quiero mucho. Abrazó Akira. —Y siempre estoy esperando. Sergei asintió y se fue. Se alegró de regresar a Solostiatskaya Birlog. Aquí todo le era querido, también los recuerdos y el ambiente. Estoy en casa. El hombre respiró con el pecho lleno. Abrió las ventanas para ventilar, puso a hervir una tetera y se preparó unos sándwiches. Ahora se sentía una persona feliz. Después de cenar, Serga se sentó frente al portátil. Y encontré a Inga en las redes sociales. Se sorprendió pensando que ella ya no tenía esa pasión. Al mirar la foto de Inga, la foto de su esposa, concluyó que eran una hermosa pareja. Se puede ver que Inga estaba feliz con él. Serga miró tranquilamente las fotografías y concluyó que tampoco había celos ni resentimiento. Entendía perfectamente que en su estado actual no podía darle a Inga tanto como su marido. Esta página debe cerrarse y continuar. Al día siguiente llamó a Tatiana, una mujer que solía venir a él todas las semanas para limpiar, y le pidió que retomara sus tareas. Tatiana estuvo de acuerdo con mucho gusto. Era acogedor, limpio y su mente estaba y había un alma de sentimiento tan brillante en ello. Serga recordó a su madre, que siempre estaba en la casa con comodidad y orden. Tatiana ya no estaba allí y había una nota sobre la mesa. En la casa del orden, la tarta al horno. Vendré el próximo lunes. Lo necesitaré antes, llámame, Tania. Serga sonrió y empezó a poner la mesa para la cena. El pastel estaba muy rico, no hacía falta cocinar nada. Pero en cuanto decidió disfrutar de la segunda pieza, sonó el teléfono en el apartamento. Era Kira. Sergei suspiró profundamente y se sorprendió pensando que durante esos días nunca la había recordado y ni siquiera la había echado de menos. Después de esperar un poco, tomó el teléfono. «Hola, Kir. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Antón? ¿Pasó algo?» «No, estamos bien. Solo quería saber cómo estás». Lo extrañé. No había nada que responder. La conversación no prosperó. No había nada que decirles a ambos. Entonces, después de guardar silencio durante otros 20 segundos, Sergei prometió visitarlos algún día. Después de colgar el teléfono, lo miró durante un largo rato. En algún lugar de lo más profundo de su alma, Kira sintió lástima por él. «Pero no se pueden construir relaciones basándose en la lástima y él nunca podrá amarla. Este momento debe terminar». Sergei trabajó mucho porque así podía olvidar. Kira ayudó con Antosca. Finalmente, se compró un coche y ahora podía salir a menudo a la naturaleza con amigos y, a menudo, llevaba consigo a sus mujer. Antosca ya caminaba mucho, sonreía sin sonreír y era una carapuza muy divertida. Un día, Sergei lo tomó en brazos y se dio cuenta de que el chico había crecido mucho y ganado peso, y Antosca se rió y lo llamó papá. Fue agradable escuchar esto de Sergei, pero al mismo tiempo tenía miedo de apegarse al niño y enamorarse del hijo de otra persona. Pensó que estaba mal. El niño debe tener un padre. Pero la felicidad se leyó en el rostro de Kira. Dos hombres queridos estaban junto a ella y no hacía falta nada más. Los padres de Kira a menudo se llevaban a Antosca y, en esos momentos de soledad, ella tenía tiempo suficiente para pensar. Mirándose críticamente al espejo, llegó a la conclusión de que era bastante buena consigo misma. La figura no se arrastró mucho después del nacimiento de su hijo. La mujer era bastante atractiva. Y esto significa que tiene todas las posibilidades de ser feliz. Solo tienes que esperar. Y como solo necesitaba un hombre y su paciencia era angelical, estaba segura de que lograría su objetivo. Estaba completamente provista, su marido la convenció para que dejara su trabajo y pensara finalmente en sus hijos. ¿Cuánto tiempo podrá seguir así? La familia debía ser completa y, sinceramente, no entendía lo que todavía les faltaba para ello. Pero no quiero dejarlo. Los labios de Inga estaban. No necesito hacer nada. Soy un sirviente de Polonia. ¿Qué más necesito hacer para que me des un hijo? Inga volvió a apretarle los hombros y respondió, bueno, aún no es el momento, esperemos y daré a luz a dos o incluso tres a la vez. A menudo, Tara se enviaba a su esposa de vacaciones a regiones cálidas. Así, la compensó por la falta de atención. El trabajo tomó mucho tiempo. Y al contrario, siempre con alegría, recibía tales regalos. Ella tenía su propio interés en ellos. En cada viaje, comenzó un tormentoso romance en el resort, como dicen, hasta las rodillas. Este romance fue lo suficientemente largo para ella, pero tan pronto como los recuerdos comenzaron a borrarse de su memoria, le insinó a su esposo otro viaje, hizo las maletas y se fue nuevamente a la aventura. Y así, en otro viaje, lo encontró. Ingo era al menos un jeque en apariencia y comportamiento en la calle. Era extremadamente bueno consigo mismo, conocía bien su precio, miraba a todos desde una altura de dos metros. Por supuesto, Ingo no podía pararse frente a él, y trataba de llamar su atención de todas las formas posibles e imposibles. Pero todos sus intentos fueron en vano. Las vacaciones llegaron a su fin y el intento de conseguir lo suyo era cada vez menor. Sin duda, esto fue perturbador para la mujer. Finalmente se calmó y decidió descansar el resto del día para su propio placer. Y tan pronto como dejó de estar tan ansiosa, ocurrió un verdadero milagro. Se sentó junto a ella en la playa y le preguntó en un excelente ruso, nos vemos. Ella se sorprendió por la sorpresa y miró al hombre con una visión diferente. Pero ella no respondió y se dio la vuelta, sin dejar de encender. Déjalo correr tras ella ahora. Mi nombre es André y tú eres Inga. Sé todo sobre ti, pero si no quieres hablar, me voy. ¿Por qué le prestas tanta atención a mi persona? Preguntó Inga con la misma voz indiferente. Bueno, simplemente me gustas. Durante mucho tiempo Inga no pudo contener su tono maligno. Bueno, tan pronto como te vi. ¿Cuál es el problema? Inga miró a su interlocutor. Y vio que estaba siendo grosero e insolente. Inmediatamente se sentó en el sofá y preguntó, ¿qué te impidió conocerme hace diez días? Tus ganas de quitarte la bata de baño son demasiado grandes. Andrés volvió a sonreír. Uf, qué grosero. La mujer estaba avergonzada. Y por un momento se sintió avergonzada de que su deseo de conocerla fuera tan obvio para él. Y cuando te calmaste y, por así decirlo, indiferente, llegó el momento de conocerte. Inga sonrió. A pesar de todo, ella estaba encantada de conocerte. Toda la comunidad femenina la envidiaba y observaba. Y ella se sintió halagada. Amy se estaba desarrollando tan vigorosamente esa misma noche que la invitó a su habitación y ella no pudo negarse. Todas sus expectativas se cumplieron. André fue un amante maravilloso, joven y apasionado. El resto de las vacaciones pasó desapercibido y llegó el momento de volver a casa. Pronto ya estaba en casa y Taras estaba, como siempre, en el trabajo, e Inga se duchó y se quedó dormida mientras dormía la niña. Los bordes cálidos, los hombres hermosos y el mar, que susurraba que ya la extrañaba, estaban claros. El encuentro con su marido fue cálido. Él le dijo cuanto la extrañaba, que la próxima vez definitivamente irían juntos. Ella sabía que él la amaba. Por un segundo pensó que él se había convertido en un elemento disuasorio para ella. Como si tuviera más frío o algo así. Pero Inga no le dio este significado, anotando todo sobre el cansancio de su marido. Después de todo, ella trabaja mucho y esto no podía dejar de reflejarse en su comportamiento. En general todo es como siempre. Y al día siguiente sucedió lo que Inga no esperaba. Andrei la llamó. Quiero verte. Te extrañé. Escuché a Inga hablando por teléfono. Estás loco. La mujer se rió. Estamos a miles de kilómetros de distancia. Estoy en Moscú. Respondió y ya alquiló un departamento. Mi amigo prometió ayudar con el trabajo. Entonces todo va bien. Anota la dirección y ven. Estaré ahí. El coche de Inga salió volando con un silbato por la puerta trasera de la mansión y corrió por la carretera desierta en busca de nuevas aventuras. Le encantaba conducir rápido y era una gran conductora. Inga siempre le decía a su marido que estaba de vacaciones al volante. Entonces Taras llamó y dijo que llegaría tarde del trabajo. Otra reunión de negocios que no podía posponerse. Pero Inga se limitó a sonreír y se sorprendió pensando que todo iba bien. Ella respondió que iría con su amiga y le llevaría los regalos que había traído a casa. Y en el fondo se alegraba de que así transcurriera su vida. Si él no hubiera tenido un accidente, ¿cómo habría sido su vida ahora? Probablemente todo sería tranquilo, tranquilo, familiar y normal. No como es ahora. Después del accidente, Serga realmente tuvo una vida más tranquila. De alguna manera se calmó para las aventuras, aunque en un momento se encendieron con Inga, mamá, no te enojes. Ahora empezó a pensar más a menudo en los valores familiares. A los 30 años quería más claridad y estabilidad. No había familia, Kiri no lo trajó, y su hijo también. Y no quería vivir sin amor y por compasión. La vida es una y hay que vivirla para sentirse feliz. Pero para comenzar una nueva vida, es necesario finalmente terminar con la anterior, y decidió firmemente hablar con Kiri sobre el divorcio. Entendió que a Kiri le resultaría difícil ser una buena persona, pero esa no es la razón para conectar su vida con ella. Ella merece más y definitivamente conocerá a una buena persona que apreciará su dignidad. Sí, eso es lo que le dirá cuando la conozca. Kiri, a pesar de las expectativas, aceptó toda la información con calma y estuvo de acuerdo con todos los argumentos. A ella realmente le gustaría devolver a Serga, pero al mismo tiempo no era una chica estúpida y caprichosa. Kiri entendió perfectamente que había que dejar ir a Sergi. Si quería irse, que se fuera. Entonces tienen diferentes caminos. Sucede y es normal. Así es la vida, se dijo muchas veces durante el tiempo que vivieron separados. Los cónyuges se civilizaron. La nueva vida de Sergi comenzó con la renovación del apartamento, que duró medio año. El hombre ya no pensó que esto terminaría alguna vez, y luego Tatiana volvió a ayudar. La mujer puso todo en orden, lo hizo acogedor y convirtió el apartamento en un verdadero nido del que no quería salir. Serga todavía ayudó a Kiri a Yantosca, pero un día su ex esposa lo llamó y le dijo que ya no necesitaba su ayuda. Se casa Yantosca será adoptada. Serga se alegró de que todo hubiera sucedido así. Pensativo, deseó felicidad a Kiri y exhaló con facilidad. Ahora esta página estaba completamente vuelta. Inga corrió hacia André y en todo momento, el ascensor no esperó y corrió al quinto piso. En el apartamento ardían velas, la mesa estaba cubierta y junto a ella había una cesta con flores decorada. Nunca nadie le había regalado una cesta tan bonita. El ramo era fabuloso y constaba de veintiocho hermosas rosas. ¿Por qué veintiocho? Preguntó Inga, inhalando el aroma de las flores. André sonrió. Estaban bien juntos. Ya eran las veintitrés horas cuando llamó Taras. ¿Sigues con la taza? Preguntó con voz cansada. Ya voy al auto, dijo Singa. Estaré en casa pronto. Tengo que ir. Singa se volvió hacia André y colgó el teléfono. No lo olvides, soy una mujer casada y debería tenerle miedo a mi marido. ¿Te está golpeando? ¿De qué estás hablando? La mujer se rió. Él me adora, me lleva en sus brazos. Ni un segundo después, se vistió y bajó al coche. Mientras se acercaba a la puerta de la mansión, Inga pensó, sería bueno que Taras ya estuviera dormido. Y al entrar en la casa, suspiró tranquilamente. Su marido realmente durmió con el sueño del bebé. Después de levantarse de la cama por un día, no podía esperarla. Inga no estaba nada molesta. Incluso una buena relación entre el cónyuge y una vida acomodada no podían hacerla respetar los valores familiares. Ella no podía hacer otra cosa. Con un solo hombre, simplemente estaba aburrida. Cuando el marido se fue a trabajar por la mañana, ella no escuchó. La mujer durmió profundamente. Y tan pronto como abrió los ojos, inmediatamente llamó a Andrey. Quería acudir a él en ese mismo momento, pero él ya no estaba en casa y fue a una entrevista de empleo. Él dijo. Bueno, eso es lo que decían los labios de Inga. Por la noche es más difícil, Taras está en casa. Tira tus Taras y ven a mí. Andrey ofreció en tono serio. ¿Estás loco? No trabajo, vivo para mi propio placer. Él me proporciona completamente. Cualquiera de mis deseos es la ley. No, no, querida, esta opción no me conviene. Pero no quiero compartirte con nadie. Andrey insistió. Si no te gusta esta situación, dijo Inga con astucia, entonces será mejor que rompamos. Está bien, que así sea. Andrey lo dijo con voz seca. Adiós. Y cuelga el teléfono. Inga se enojó, al escuchar el teléfono en el teléfono, miró el teléfono y dijo, ¿qué era ahora? ¿Está completamente loco? No puedes hacerme esto. ¿Qué pensaba este hombre de sí mismo? Vamos a ver. Caminaba de manera desigual por la habitación y se detuvo cerca del espejo, contemplando su hermosa figura. Se arrepentirá de estas palabras, se arrastrará. Pero fueron pasando los días y nadie gateaba, lo que enfureció a Inga. Inga ya se arrepintió de sus palabras. Se sentía mal sin este hombre. Estaba aburrida y su marido destrozó toda su ira. ¿Qué sucede contigo? Una vez no pude soportarlo. Siempre estás gritándome. ¿Qué ocurre? ¿Qué hice mal? Llego a casa del trabajo con la esperanza de ver a mi amable y gentil esposa en casa. Y Cerberus me recibe todos los días. Quizás encuentres un trabajo. Creo que es asunto tuyo. El hombre golpeó la mesa con la mano y abrió la puerta de la oficina. Inga inmediatamente agarró la puerta. No fue suficiente perder a Taras. Tampoco vino al dormitorio por la noche. Por la mañana, Inga se levantó temprano y preparó el desayuno, lo que fue muy sorprendente para el sirviente. Quería besar a su marido en el desayuno, pero él evitaba su ternura. Entonces, pensó, las cosas están muy mal, necesitamos arreglar la situación urgentemente. Inga incluso se olvidó por un tiempo de Andrei, ahora su marido era mucho más importante. Y él también tenía carácter. Y ella, como mujer experimentada, tuvo que predecirlo para no descontrolar la situación. Toda la semana, como un zorro, caminó alrededor de su marido, adivinando su más mínimo deseo. Y finalmente la fortaleza cayó. Regresó al dormitorio y el conflicto terminó. Te quiero mucho, dijo el marido de Inga. Perdóname por favor. La casa se llenó de la misma atmósfera y llegó el momento de recordar a su amante. Él todavía no contestaba el teléfono y ella decidió ir a su apartamento. No tenía las llaves y nadie le abrió la puerta. Tuvo que irse sin nada. Pero ella no iba a darse por vencida. Inga decidió ir de compras y por la noche volvió a casa de Andrei. Nadie le abrió la puerta. Y ella, esperando, entró por la entrada con la mujer. Y aquí está ella parada cerca de la apreciada puerta, pero daba mucho miedo presionar el botón de llamada. No sabía cómo reaccionaría Andrei ante su apariencia. ¿Qué pasa si él no está solo y ella ahora lo perderá para siempre? Pensó Inga, de pie debajo de las puertas. Después de escuchar, se dio cuenta de que en el apartamento sonaba música, por lo que definitivamente había alguien en casa. Y ella llamó. La puerta la abrió una joven. ¿A quién quieres? Miró a Inga con sorpresa. A nadie más. Inga respondió y bajó corriendo las escaleras. Su corazón latía tan rápido que parecía que estaba a punto de saltar de su pecho. Las lágrimas cubrieron sus ojos. Cuando llegó a casa, se calmó, se puso en orden y le dijo a Taras que estaba muy cansada y que quería ir al mar. Él no se opuso, aunque se sorprendió un poco. Pero los deseos de su esposa eran legítimos para él. Y los boletos se compraron al día siguiente. Esta vez Inga voló a Bali. Quería visitar el paraíso en la tierra. Como siempre, no se distrajo con la atención masculina. Pero esta vez, una mujer ni siquiera podía mirar a un hombre. Pensó que no era suficiente para recobrar el sentido durante una semana y, llamando a su marido, se quedó una semana más. Pero lamentablemente esto tampoco ayudó y regresó a casa de peor humor que antes de partir. Pero la ira de su marido, que había aprendido sobre la amarga experiencia, no se detuvo y después del matrimonio se volvió muy dependiente de Taras. Se cuidó solo. Grande o pequeña, a Inga solo le quedaba disfrutar de la vida. Siempre vino a ayudar, siempre tomó decisiones rápidas y correctas. A veces ella preguntaba, ¿y si le pasa algo? ¿Qué hará ella entonces? ¿Cómo vivir? ¿Podrá gestionar su empresa y conservar la casa ella misma? Dios no lo quiera, niños. Estaba tan acostumbrada a su mundo pequeño y rico que ni siquiera quería trabajar mediodía. Ella estaba feliz. Pero Inga encontró una manera de calmar su ira. Ahora los sirvientes seguían con el programa. Inga les gritó y amenazó con despedirlos por cualquier nimiedad. Andrei no llamó y ella lo llamó una y otra vez. Ella simplemente se puso de pie, dejando atrás su propio orgullo. Y entonces ocurrió un milagro. Contestó el teléfono. Estoy escuchando. De repente, Inga se sintió confundida y no pudo entender qué decir. Pero ¿por qué estás en silencio? ¿Te tragaste la lengua? No tragué. Nada. Inga finalmente recobró el sentido. Y tú, sin vergüenza, ¿qué clase de personas buscas? ¿Puedes hacerle algo a una mujer que amas? Pero esta mujer misma decidió todo por nosotros dos. Y para mí el deseo de una mujer es la ley. Inga presentó claramente su sonrisa. Oh sí. Inga decidió cambiar la ira en misericordia a tiempo, como para no decir nada más. Tu mujer quiere verte hoy. Ella te extrañó mucho. ¿Cómo miras esto? De ninguna manera, respondió Andrei. Estoy en el trabajo. Hoy es tarde. ¿Entonces cuándo? Te llamaré cuando esté libre. El hombre respondió y colgó. Por supuesto, esto no es lo que Inga esperaba, pero es mejor que desconocido. Llamó a Natasa y la invitó a visitarla. Andrei llamó en dos días. Fue un fin de semana. Fue difícil salir de casa, pero Inga no pudo impedir nada. Rápidamente se le ocurrió una leyenda sobre Natasa y las compras y se escapó de casa. La reunión fue acalorada, la vida iba mejorando poco a poco y todo iba bien con mi marido y Andrei. Hasta que sucedió un evento. Taras tenía unas cortas vacaciones y quería ver a sus padres. Tan pronto como Inga escuchó esto, cerró los ojos y preguntó en voz baja. Durante mucho tiempo, Inga no se hizo amiga de sus suegros. La vio una vez cuando Taras la llevaba a conocer a sus padres. Vera Ivanovna era una mujer sabia y honesta. Inmediatamente le contó a Taras todo lo que pensaba sobre su elección. Consideraba a su novia una persona valiente, cariñosa, capaz de lastimar a su único y amado hijo. Prometió que, si bien Inga amaba a Taras, también estaba dispuesta a soportarla. Este fue el final del conocido. Pero Inga siempre sintió que su sangre la cuidaba. Como si estuviera esperando algún error que le confirmara su razón. Por lo tanto, Inga tuvo que pensar detenidamente antes de hacerle algo desagradable a su marido. Después de todo, necesitaba el matrimonio como el aire. Inga estaba molesta. Realmente no quería acudir a sus suegros y retratar a su devota y amorosa esposa. Aburrido. De repente llamó a Andrey. Querida, compré boletos para lugares cálidos. Será divertido, haz las maletas. Su llamado fue como un volcán. Inga estaba tratando de descubrir cómo hacerlo. No quería renunciar al viaje con Andrey, pero era imposible enviarle uno. No puedo ir contigo. En voz baja, susurró por teléfono, revoloteando de resentimiento. ¿Por qué? Andrey se sorprendió. No puedo ir. No puedo ir ahora. Vámonos. Espera diez días y seré tuyo. Te lo ruego. En diez días terminarán mis vacaciones. Con voz disgustada, dijo que. Ven con algo. Tú mismo dijiste que tus deseos son la ley para él. No puedo. Este no es el caso. No lo entiendes. Lágrimas de insulto e indiferencia corrieron por las mejillas de Inga. Bueno, ¿cómo sabes? Así que descansaré. Tiró el teléfono e Inga cayó sobre la cama y le dio ganas de sentir. Sergey también intentó mejorar su vida personal durante todo este tiempo. Pero resultó que no fue fácil. Una de las chicas incluso lo llamó aburrido y dijo que es más fácil vivir si tratas la vida con más facilidad. Quería explicarle por qué no estaba en absoluto de acuerdo con ella, pero ella ya salió corriendo del café, saludándolo con la mano. Después del accidente, volvió a ver muchas cosas de su vida. Por primera vez en su vida lo llevaron a la iglesia. Cuando entró a la iglesia, habló con su padre durante mucho tiempo y luego sintió que realmente se le hizo más fácil. Sergey incluso pensó que se sentía mejor a sí mismo. Las cosas fueron cuesta abajo y un día antes de Navidad, la conoció. Se encontraron por casualidad en la entrada del supermercado, aunque su padre le avisó que no hay encuentros aleatorios. Dios nos envía a la persona adecuada. Quizás este fue precisamente el caso. Tenía una bolsa destosada y todas las frutas, mandarinas y manzanas saltaron por las escaleras. Sergey ya estaba a punto de subir al coche cuando vio todo esto. La niña estaba tan confundida que se quedó de pie y observó cómo sus compras estaban esparcidas en diferentes direcciones. Sergey se acercó y ofreció su ayuda. Y comenzaron a juntar las compras juntos. Llevó a la niña a casa y en el camino descubrió que el nombre de su compañera era Vika. ¿Puedo llamarte? Preguntó Serga cuando ella ya había querido cerrar la puerta del coche. Por supuesto. Vika sonrió y predijo su número. Se llamaron todos los días, encontraron intereses comunes y finalmente Serga se armó de valor e invitó a Vika a una cita. Tuvo suerte de estar de acuerdo. Vika era un poco mayor que Serga, pero eso no le molestaba. Caminaron por el terraplén y se contaron historias de su vida estudiantil. Estaban bien juntos. Pasaron tres meses, pero durante este tiempo ya habían logrado explicarse sus sentimientos y estaban seguros de que serían felices. Vika tenía algo que ofrecerle a su amado hombre. Tengo que cocinar, y lo más importante, ser una esposa. Fiel y fiel y amar sinceramente a mi marido. Todas las dudas que pudieran surgir después de la boda, decidieron encargarse de ello. Él le contó lo que le pasó a él, ella sobre su matrimonio, y no hubo secretos entre ellos. La boda no fue así, firmaron en voz baja, sin ningún ruido extra. Invitaron a sus amigos más cercanos a un restaurante y celebraron milagrosamente los principales acontecimientos de sus vidas. Así comenzó la vida familiar de Serga. Pero no fue como el anterior. Ahora estaba feliz. Vika era amada, deseada y adorada por su marido. Y pronto Vika le anunció a su marido que estaba embarazada y que pronto se convertirían en padres. No había límite para la felicidad. Serga se dio cuenta de que estaban al borde de algo nuevo, sorprendente y que sus vidas nunca volverían a ser las mismas. Y esto lo emocionó. Pero cuando Vika le dijo que iba a dar a los gemelos, el hombre se sorprendió mucho. Fue positivo, pero aún así estresante. Ahora era plenamente consciente del shock. Pronto nacieron el niño Maxim y la niña Marina. Tatiana siempre estuvo a su lado y vino a ayudar a la joven mamá con sus bebés solos. Ella estaba feliz por eso. El joven padre se encontraba en el séptimo cielo de la felicidad. Dios le dio esta felicidad. Las pruebas que le sobrevinieron fueron difíciles, pero salió vencedor y agradeció a Dios por la felicidad. Los acontecimientos de Inge fueron menos bellos. Los suegros se lo pasaron bien. Desayuno, almuerzo y cena en familia, en una mesa enorme. Habla del futuro, de recuerdos y de nuevo habla. Inga prometió a sus suegros que definitivamente pensaría en cómo complacer a sus nietos en un futuro próximo. Inga llamó a Andrey, pero él no respondió. Al regresar a casa, volvió a marcar el número de su amante. Él respondió, pero dijo que todavía tenía un día libre y que no quería desperdiciarlo hablando con ella. Cuando esté libre, la llamará. Inga no se ofendió. Ella entendió que era su culpa. Fue gracias a ella que estaba de vacaciones solo. Ella realmente quería creerlo. Pasó toda una semana después de su regreso, cuando finalmente llamó a Inga y la invitó a su casa. La joven corrió hacia él en alas del amor. Cuando, después de pasar un rato agradable, Andrey fue a la ducha, escuchó una llamada telefónica. Era el teléfono de Andrey. El sonido provino de la mesita de noche. Y la mujer no pudo evitar mirar quién necesitaba a su amante a una hora tan tardía. En la pantalla aparecía el nombre de Iván Anatolievich, el jefe. Por alguna razón, Inga incluso estaba un poco molesta y sonrió para sí misma. Pero de repente, su atención se centró en los papeles sobre los que yacía Sotoba. Estos fueron los resultados de las pruebas. Mientras estudiaba, Inga lentamente borró una sonrisa de su rostro. El pelo se convirtió en un castor. Andrey tenía VIH. ¿Sabía él sobre su diagnóstico, específicamente la infectó? Ella no podía creerlo, o más bien no quería. Cuando salió del baño y vio a Inga con documentos en las manos, simplemente parpadeó y dijo, ah, lo encontré yo mismo. Bueno, es incluso más fácil. Ahora lo sabes todo. ¿Cómo pudiste? Susurró Inga. Estaba tan alterada que no podía respirar. ¿Qué querías? Andrey se justificó. Miró a Inga con una mirada de sorpresa y odio total. Es tu culpa. Si me hubieras elegido a mí en lugar de a tu marido, ahora estaría sana. Fue por soledad que busqué entretenimiento adicional y me puse en contacto con esta puta. Así que ambos deberíamos pagar por ello. ¿Por qué debería sufrir yo el resto de mi vida y tú seguir viviendo de tu placer? Inga no creyó lo que oía. Ella lo amaba tanto y él resultó no ser nada. Inmediatamente se vistió, le hizo cosquillas a Andrey y se fue, llamando ruidosamente a la puerta. Inga no volvió a casa. Llamó a Natasa y le pidió que se quedara a dormir. Inga no sabía qué hacer con ella. Tenía miedo de acostarse con su marido. Pero si duerme separada, será muy extraño. Había una razón importante para esto y, lo que es más importante, la verdad es similar. Inga conducía el coche y las lágrimas corrían por sus mejillas. La última vez que lloró así fue en su infancia, cuando murió su madre. Natasa e Inga no ocultaron nada y le contaron todo lo que le pasó. Tan pronto como llegó al lugar más aterrador, ¿qué te pasa? Singa se sorprendió. Tienes miedo de infectarte. Entonces no te dice que tengas cuidado. Y no se ofende, pero tampoco interfiere con la advertencia. Como dicen, Dios protegerá al que está protegido. ¿Qué tengo que hacer? Será mejor que te dé un consejo. Sí, has hecho muchas cosas. La situación no es sencilla. Escucha, llamaré a mi mamá ahora. Su vecina es médica. Déjala preguntar cuando puedes comprobarlo. La llamaré. Más tarde, la madre de Natasa volvió a llamar y dijo que no había sido antes de un mes o tal vez tres. Dios mío, ¿qué le voy a decir a Taras? Gritó Inga. Escucha, gritó Natasa de repente. Quizás deberías negociar con los médicos el dinero e ir a la clínica durante un mes. Taras te visitará y en un mes te harás las pruebas. Y si un mes no es suficiente habrá que esperar tres, afirmó Inga. Pero solucionemos el problema a medida que lleguen. Natasa llegó a una conclusión alucinante. Al día siguiente, Inga fue a ver a su ginecólogo, le contó todo sinceramente y le pidió ayuda. Tardó mucho en llegar a un acuerdo con la clínica, no todo fue tan sencillo como esperaba Natasa, pero aún así salió bien. Ya desde el hospital llamó a Taras y le dijo dónde estaba. Ella sólo dijo lo que se podía contar. Y dos horas después ya estaba en el hospital. No vengas todos los días, preguntó Inga. Te llamaré. Tener un descanso. Estaré bien. Está bien, dijo el marido. Sólo llámame para que lo sepa. A Inga se le asignó una sala privada remunerada. Y la mujer ahora tuvo tiempo suficiente para pensar en su vida. Al mes Inga le hizo un análisis y dio negativo. Pero el médico dijo que había pasado muy poco tiempo y, para ser fiel, el análisis debía volver a realizarse en un mes. Con gran dificultad, Inga la convenció de que lo dejara por segundo mes. Por supuesto, no gratis. Taras estaba notablemente nervioso. No sabía lo que le estaba pasando a su esposa. Habló con el jefe del departamento. Pero ella era consciente de la situación y pudo calmar a su marido. Pidió ir al hospital ese mismo día y, sin decírselo a Taras, decidió irse a casa y sorprenderlo. Durante este tiempo pensó en muchas cosas. Decidió ser una mujer esteparia. Se dio cuenta de lo precioso que era Taras para ella. Ella no podía perderlo. Al regresar a casa, Inga decidió darle a su marido un hijo, o no, mejor dos o tres. Decidió ser verdaderamente feliz, porque lo tenía todo para ello. A casa, la mujer simplemente se fue volando. Después de todo, ahora tenía una nueva vida. Como si le hubieran dado una segunda oportunidad y no quisiera perderla. Al entrar a la mansión, se dirigió a la oficina. Taras pasaba allí la mayor parte de su tiempo libre y el coche en el patio decía que estaba en casa. Inga en el suelo vino a la oficina para no estropear la sorpresa. La puerta de la oficina estaba abierta y desde allí se escuchaban voces. El marido no estaba solo. Decidió esperar y no distraer a su marido de una conversación importante y lo escuchó de mala gana. Inesperadamente, al escuchar la voz del interlocutor, el frío de Inge recorrió su piel. Esto no puede ser. No podía equivocarse. La mujer se acercó y ahora estaba segura. Taras estaba hablando con Andrey. Incluso dejó de respirar para no descubrirse accidentalmente. No sé cuándo le darán el alta. Lleva dos meses en esta clínica. Taras dijo, no sé cuánto tiempo estará rompiendo la comedia. Bueno, tal vez en el futuro esto se convierta en una lección para ella. Andrey emitió una voz. En el futuro quedará más claro. Inge no entendió nada y decidió averiguarlo todo aquí y ahora. Sintió un poco de aire fresco en el pecho y entró en la oficina. Andrey, como siempre, estaba aturdido. ¿Qué está pasando aquí? Preguntó en voz alta. Bueno, debo irme. Andrey se puso de rodillas, se levantó y se alejó rápidamente, a pesar de la objeción de Inge. La mujer miró atentamente a su marido. ¿Qué significa todo esto? Ella repitió su pregunta. En el que su ex amante estaba sentado un minuto antes. Ella no se opuso y cumplió el pedido de su marido. Todo es sencillo, empezó Taras. Andrey, amigo mío, no pude entender tu comportamiento. No entendí si me amas o no. La relación entre nosotros era, por decirlo suavemente, extraña. No quisiste dar a luz, viajaste sola con alegría. No quería pensar que me estabas utilizando. Pero era obvio. Con Andrey nos encontramos por casualidad en un café. Estaba ocupado en nuestro pueblo y se ofreció a tomar un café. Compartí mis sentimientos con él. Nadie más tenía nada que decir y él estaba dispuesto a escuchar. Y por eso se ofreció a comprobar si estarías de acuerdo con su cuidado. Así apareció en el resort. Y como recuerdas, no duraste mucho. Yo estaba muy enfermo entonces. Y entonces apareció el plano del lugar. Quería enseñarte de una vez por todas. Entonces, después de tu regreso, llamé a Andrey y acepté continuar el espectáculo. Él estuvo de acuerdo y fui yo quien lo contrató. También era amigo de tu amante. Y entonces lo sabes todo. Naturalmente, los resultados de las pruebas que encontró fueron negativos. Estuviste en el hospital por nada durante dos meses. Taras se lamentó. Es cruel. Gingo, que había estado sentada todo ese tiempo, sin moverse, se asustó al darse cuenta de lo terrible que era la historia y empezó a parlotear sobre su propia indecencia. No discuto. Taras miró a su esposa con una mirada cuidadosa pero cruel. Y ser una escoria y un traidor tan terrible no es cruel. ¿Qué te faltó? Te amaba, te amaba de verdad, sincera y absorbente. Estaba listo para darte el mundo entero. Y en cambio, no pedí nada más que amor y respeto. ¿Es eso difícil? Y ahora recuerda lo que me dijiste. ¿Y quién es cruel con nosotros? India no supo qué responder. Tenía razón por todos lados. Es repugnante, incluso consigo misma. Tienes que pagar por todo, querida. Tu maleta está en el dormitorio, empacada y lista para mudarse. Te dejo el coche, la primera vez te daré dinero, luego te lo daré yo mismo. Lo siento mucho. Perdóname por favor. Dijo Inga. Se levantó y, con un andar gorgoteante, entró nadando en el dormitorio. Antes de irse, escribió una nota y la dejó sobre la cama. Querida Taras, necesito ganar coraje y sabiduría y disculparme por todo lo que me dijeron y me hicieron y que tanto te decepcionó. No soy digno de ser perdonado por ti. Pero sé lo bondadoso que eres. Tienes un corazón grande y bondadoso que no puede permanecer indiferente ante mis súplicas de perdón. Por favor, perdóname por tener que experimentar todas estas terribles emociones sobre mí. De alguna manera todo salió bien por sí solo y ya es una estupidez justificarlo. Hubo un hecho de cambio y no hay ningún lugar donde escapar. Lamento sinceramente lo sucedido y espero recibir su perdón algún día. Aunque entiendo que soy un monstruo. Viviré en mi apartamento y si algún día me perdonas solo di que volveré a estar a tus pies. Gracias por todo y lo siento. Inga tomó sus maletas, arrojó las llaves sobre la cama junto a la carta de despedida y bajó al auto. Al cabo de un minuto, las ruedas silbaron y salieron corriendo de la casa. Sabía que nunca volvería aquí otra vez.